¡Atención! ¡Atención! ¡No me sirven a los niños pequeños! ¡Y los niños también! ¡Y ahora chicos, son muchos amigos! ¡Ay, vea! ¡La cual es la que ha! ¡No va a estar en el frente! ¡Atención! ¡Atención! ¡Y en la que está aún! ¡Todos los niños! ¡A las cuales no se informan!